Hoy los recibimos desde la Prime House, la casa de carnes a punto, ubicada en Luis Paster, Vitacura. Como siempre con nuestra gran variedad de accesorios y acompañamientos y la mejor selección de cortes Prime. Hoy prepararemos lomo liso con verduras confitadas. El lomo liso es un gran corte de carne magra y tierna, con una pronunciada cobertura de grasa superior, de fácil preparación y muy sabroso. Primero realizamos pequeños cortes por la parte de la grasa. Calentamos el sartén con aceite de oliva y salpimentamos el lomo por lado y lado. Lo doramos por 30 minutos. Luego picamos las verduras, zapallos, zanahorias, berenjenas, alcachofas. Retiramos la carne bien sellada y la metemos al horno a 200 grados por 40 minutos. Luego, en una olla con aceite de oliva, agregamos 200 gramos de grasa de vacuno más todas las verduras y freímos durante 30 minutos sin dejar que la temperatura supere los 90 grados. Después de 40 minutos, sacamos la carne en su punto exacto y retiramos las diferentes verduras del aceite. El secreto es dejar reposar el lomo por 10 minutos antes de cortarlo para que se asienten bien todos sus jugos. Ahora estamos listos para cortar. Sumamos a las verduras confitadas los medallones del lomo liso y disfrutamos de este mix de sabores, donde se mezclan la variedad de las verduras con lo tierno y jugoso de la carne. Todo un placer para tus sentidos. Otra experiencia culinaria única para los que saben de la buena carne. Apunto. Calidad Prime.